¡Hola, hola! Yo soy Lessi y estamos de vuelta. Mis queridos y mis queridos, el día de hoy vamos a hacer el tag de año nuevo. Pregunta número 1. ¿Cambiarías algo del 2022? Si bien el primer semestre de año pasado ha sido así horrible, le he pasado re mal, he tenido muchas cosas negativas en mi vida, el segundo semestre ha ido mejorando, pero creo que no cambiaría nada porque al final entendí que tenía que pasar por todas esas cosas para crecer y aprender las cosas que necesito ahora y me imagino que en un futuro también. ¿Cuál país quisieras visitar el 2023? Son dos. Uno es México, quiero volver a México, sería súper lindo. Y el segundo país que me gustaría conocer sería Colombia. ¿Qué fue lo mejor que te pasó el 2022? No sé, son muchas cosas, pero a ver, una de las cosas que mejor me pasó, material, digamos, es que me volví Team Apple, estoy súper feliz por eso, así mi sueño de toda la vida, que viajé a México y conocí México, súper hermoso. Creo que crecí mucho a nivel personal. Igual mi cumpleaños fue maravilloso, la verdad es que decidí hacerlo de la sirenita, me encantó, entonces hice como una fiesta de disfraces, no todos se vieron disfrazados porque obvias somos grandes, para mí me encantan esas cosas. Y decidí que mi torta iba a ser una torta de alitas. ¿Cuál es tu video favorito de este año? Yo creo que mi podcast. Vayan a mi canal secundario, los invito, se llama Lessi Merubia. Me encantó porque lo lanzamos, primero porque nos animamos a lanzarlo al podcast, ¿no? Nos animamos igual a grabarlos porque fue un día así de, bueno, ya sí, lo grabamos ahorita y por eso también no tuvimos mucho tiempo como que de producir y no sé todo eso, porque no queríamos perder las ganas de ese momento. ¿Cuál fue tu canción favorita del 2022? Creo que tengo dos artistas favoritos para empezar, que los descubrí literalmente este año. Uno es Dana Faola y el segundo es Camilo. Te amo, Camilo. Entonces creo que mi canción favorita de Dana Paola fue Éxtasis. Me encanta, la amé. Y de Camilo es Aeropuerto. ¿Tienes rituales para año nuevo? ¿Cuáles hiciste? Uy, esto, uff, me hubiera encantado grabarles un poquito de año nuevo, pero realmente este año la pasé increíble, este año nuevo. Y no tuve, y la verdad es que no se me pasó por la mente grabar ni nada. A ver, las cablas que hice y las que creo que me gustaría como que perdurarlas es la de las uvas. Me encanta agarrar mis 12 uvas y pedir mis 12 deseos. Cuando era pequeña, mi abuelita me ponía libros en la cabeza para que me vaya bien en el estudio, para que sea inteligente y no sé qué cosas y funcione. Ya, áganlo, áganlo. ¿Qué proyectos tienes para el canal en el año 2023? Uff, chicos, uff, así, pero tengo un proyectazo, proyectazo. Así, realmente tengo muchas cosas en mente y ya estoy empezando a trabajar en eso. Todas las redes se están moviendo, así que los invito, por favor, a que me vayan a apoyar a mi página de Facebook, a TikTok, a Instagram, a seguirme y a mi canal secundario de YouTube. ¿Cuáles son tus propósitos para el 2023? ¡Tarán! Mi cuadro de sueños. Paso número uno. Pienso qué es lo que quiero hacer. Una vez esté hecho eso, busco en el internet las imágenes adecuadas para esas metas, esos sueños que tengo. Las recorto y las cuento. ¡Tarán! Entonces, quiero mucho éxito, quiero mucho amor, quiero brillar este año. Quiero aprender inglés. Quiero realmente llegar al punto en el que pueda ver todas las películas en inglés y entender sin subtítulos. Quiero que el canal surja y voy a trabajar por eso y ya estoy poniéndome las pilas. Quiero que la espiritualidad en mí también crezca. Quiero viajar a México de nuevo, quiero conocerlo más, quiero que duerme un poco más de tiempo. Quiero viajar a Santa Cruz porque mi esposo todavía no conoce a mi familia de allá también y yo no conozco a su familia de allá, entonces queremos ir allá. Y quiero conocer la chiquitanía, sería súper lindo. Quiero hacer mi cumpleaños 25 a todo dar con las personas que más amo. Y también quiero ser un poco más consciente con mi alimentación, con mi ejercicio, para llegar a mi meta en el tema físico. ¡Como de la Paula! Quiero aprender a maquillarme profesionalmente para mí y para compartirlo con mis amigas en algún momento. Quiero viajar a Buenos Aires o a Colombia, quiero ir a conocer, aunque sea por unos días. Quiero ir a mi primer concierto este año. Iré a mi primer concierto que va a ser el de Camilo. Gracias Camilo por hacer tu tour este año. Quiero cuidar a mi familia, quiero amar a mi familia, quiero tener más experiencias con mi familia y quiero cultivar mi relación amorosa con mi pareja. Quiero crecer juntos, quiero llegar a metas juntos. Así que este es mi cuadro de sueño chicos, espero que ustedes también puedan hacerlo. Eso es todo por hoy chicos, espero les haya gustado. Los quiero mucho y tengan un feliz 2023, un feliz año nuevo. Que cumplan todas, todas, todas sus metas y todos sus sueños. Se puede chicos, se puede. Solo hay que ser disciplinados, hay que ser juiciosos. Y nada, los quiero mucho. Bye.